Buenos días chicas, bueno ya más bien buenas tardes porque son las 1 y 20 de la tarde y es viernes por fin y empezamos a grabar el vlog del fin de semana que ya habéis visto que viene siendo habitual que os estoy grabando los vlogs de los fines de semana porque, entendedme, de lunes a jueves mi vida es bastante sencilla y creo que cuando llevarais 5 semanas viendo lo que hago de lunes a jueves a lo mejor pues os ibais a aburrir un poco pero los fines de semana siempre suelen ser así como un poco más intensos y bueno pues me apetece grabaros ya este fin de comienza como quien dice la semana santa nos iremos lo más seguro a Ronda y como os comenté por las redes sociales el miércoles me dio ya la neura o me entró la prisa por dejarme programado todo lo de la semana pasada o sea, perdón, todo lo de la semana que viene así que llevo desde el miércoles corriendo a tope grabando vídeos y demás para dejarme todo preparado para la semana que viene porque quiero estar con mi familia disfrutar de los días de vacaciones de semana santa y bueno pues dejaros todo el contenido que viene siendo habitual durante la semana en el canal, en el blog y demás y acabo de grabaros mi rutina facial que espero que os guste porque llevaba un montón de tiempo queriendo grabar este vídeo y lo estaba aplazando por otros vídeos que creía más interesantes pero digo ya no puedo dejarlo más y pensaba que iba a ser un vídeo rápido y ha resultado que me he enrollado bastante así que creo que os puede interesar porque os he contado bueno como yo cuido mi piel durante el día y bueno espero que os guste y nada me voy a poner a editarlo para dejármelo subiendo porque mañana ya de hecho nos vamos para Ronda sábado, mañana será sábado y me queda editarlo, subirlo, preparar el post con todos los enlaces de los productos, la cabecera y como siempre, mal de tiempo Romeo ¿cómo está ahí al sol hijo? ¿está él bien? ¿sí? qué bien has caído ¿no? estás bonito ahí oh qué sueño oh picorillos bueno chicas acabo de terminar de editar el vídeo yo pensaba que iba a ser cortito pero no, total 28 minutos de vídeo así que y creo que lo he conseguido ya solo me faltan los detalles que es la cabecera, el post y demás pero bueno eso en un ratito lo tengo y ya lo dejo subiendo esta noche y ya pues lo vais a tener todo esta semana que viene no me ha faltado nada así que he cumplido con mi propósito son las 2 y media de la tarde y voy a preparar la comida que bueno ayer quedaron unos restos lo voy a acompañar con una ensalada y la comida lista así que esta tarde me voy a poner a organizar la maleta que ya sabéis que para mí es un suplicio la maleta de los fines de semana pues imaginaros una maleta para una semana entera quiero morir y ya sabéis que para mí es un suplicio bueno chicas pues son las 6 y 7 de la tarde y vamos a salir a andar siempre que salimos a hacer esta ruta son 5 kilómetros y la verdad es que nos viene genial y ya despejamos así el día de trabajo y bueno pues a la vuelta toca hacer maletas y cosas de esas feotas la parte fea de los viajes más bien porque yo nunca sé qué poner en las maletas nunca bueno ya he puesto el e-watch y luego os enseño cuando lleguemos a casa ya veis son las 6 y 10 y llevo 0 kilómetros y 0 calorías gastadas veréis cuando vuelva a casa un metro bueno chicas pues vamos por mitad de nuestra ruta y la verdad es que nos encanta pasear por aquí por Churriana porque hay como una especie de paseo por todo el pueblo y es bastante recto y no sé está muy bien nos gusta mucho son 5 kilómetros como se comentan antes y bueno qué tal y esa es la pista del aeropuerto sí bueno justo detrás de estos ascetos ¿verdad Jaime Cantero? ¿cabes sale a un avión de entrega? claro y este es el aeropuerto de Málaga que antes íbamos andando por la otra pista el aeropuerto tiene dos pistas y no se veía porque estaba la valla con la vegetación y aquí tenemos pues justo donde está la parte de atrás de la terminal esta es la torre de control esa es la torre de control sí lo que se ve allá al fondo y la parte donde salen los aviones la parte donde salen los aviones y donde están los fingers y que hay aviones que están conectados a sus pasarelas y si estamos aquí 5 minutos vemos despegado aterrizado un avión que es el flujo que tienen ya en esta época del año y en pleno verano son cada 3 minutos y medio despegue aterrizado un avión del aeropuerto de Málaga joder no voy a ver eso que ha pasado a un coche no a un avión ah pero va a cojear a los pasajeros ¿verdad? sí se aterriza ahora mismo cachis o a lo mejor va a dar la vuelta no sé si estaría rodando venga, ¿tú qué crees? ¿oferma cantero? venga, yo creo que se va a despegar ahora ¿sí? sí, ¿que ha hecho el rodamiento? ¿y va a salir por ahí? ¿no saldrá por el otro lado? no, y no salen despegando hacia el mar pues no parece que lleve mucha prisa, ¿no? se perdió chicas y en el camino siempre tenemos aquí un amigo una amiga hola 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 no, no, no que los perros bueno, eso era un perrito pero la señora nos ha regañado para que ni siquiera lo tocáramos no, no ha regañado no era mi intención un poco sí ha dicho no, no, no hija, no lo toques porque los perros nunca se saben pero nos ha regañado hijo mío pero yo veo un boxer y no se me ocurre meterle la manita a la boquita aquí no pero más de uno pues no me ha dejado de casi ni enseñaroslo era una boxer o un boxer no sabemos porque ha sido muy breve pero siempre que pasamos es ahí muy chuli bueno chicas pues ya estamos llegando y mirad cinco kilómetros con cinco metros así que ya son las siete y diez es en una orilla me he echado fuera buenos días de sábado chicas bueno buenos días o buenas tardes porque son las tres menos cuarto pero bueno es que vamos teniendo que ir a un sitio y tal y a que no sabéis a quien he visto a Vero de Los Coquetos estábamos pues en ese sitio y y la he visto allí y claro como era un sitio así privado pues no no me atreví a acercarme porque no era el momento pero estábamos así casi frente a frente y la he visto y la verdad es que la chica es guapísima y y nada pues he estado allí un ratillo y ya ella se ha ido antes y nada me ha hecho mucha ilusión encontrarme allí estaba allí sentada y levanto la vista y era como esta chica me suena y era y era Vero de Los Coquetos estaba allí con su madre madre mía madre mía así que bueno si tengo ocasión en otra otra vez de verla pues ya sí que me animaré a saludarla pero bueno en este caso no creía que era lo más oportuno pero que lucir me ha hecho y bueno pues como siempre vamos tardes a todos los sitios ya eso lo sabéis y y nada salimos ahora para ronda que he hecho la malita para una semana y no sé un cuarto de hora a ver seguro que al final me faltan cosas porque eso es lo propio de mí y he hecho la maleta make-up la maleta lettering la maleta ropa porque claro mi hermana sale de mantilla el miércoles y siempre quiere que la maquille entonces pues tengo que seleccionar también cosas específicas para la mantillera y y nada pues a ver a qué hora llegamos porque preveo que vamos a llegar un pelín tarde hoy para comer a ronda y mi padre se pone muy nervioso así que buenas chicas hoy os he grabado muy poquito pero bueno hemos estado hoy todo el día en el campo y los peludos se han revolcado en la tierra y Romeo en vez de blanco venía naranja sí se traen medio campo cada vez se vuelcan allí a gusto entonces les estoy dando un pequeño baño con toallitas porque bueno mañana vamos otra vez y bañarlo tantas veces seguidas no nos gusta así que bueno humedezco una valleta con su champú y le quito toda la el polvo que tienen y demás y hombre se humedecen pero no se le moja tanto el pelo entonces ahora ya lo seco con una toalla y yo estoy preciosísima otra vez mira mira quién es quién es este es mi casa tiene café saca la patita esta es mi casa esta es mi casa uy qué bonito madre ahora le toca al tire ¿verdad? sí déjame irme ahora vienen muertos de sueño lo que quieren es tumbar si ya está venga ya te puede ir ¿ahora no quererte? venga al tire hay que darle un poco más de frote porque él se hace la croqueta ¿verdad? y la tierra del campo es naranja y bueno pues no es plan de que el perro no vaya hecho una croqueta además que huele un montón a polvo y entonces el polvo cuerece y ya mañana bañamos o sea que no ves no ves uy 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 mira chicas ahora estoy como un pimpollo y mira la cara de sueño que tiene mira la cara de sueño que tiene está cansadito está cansadito ahora se echa en el sofá se hace un rosquito y ya no hay tira hasta mañana de hecho cuando él ya tiene sueño lo que empieza es a hacer hippie hoy a yurikia y tal si esto que nos va a llamar a la cama a todos exactamente todos a la cama hombre ya esto que es detrás porque eso durante el día a él no le importa irse al sofá a él solo o lo que sea pero por la noche eso tiene que ser todo en amor y compañía de hecho a él de día es un independiente porque siempre está solo abajo en la casa o la otra pero ya por la noche la cama es la cama ¿verdad hijo? claro un masaje venga yo también me hace el tenito así el paso es que para la oreja es más complicado que dentro de la toalla que bonito mi niño ahora ¿quién se va a bañar? su padre su madre que están sucios también pero eso ya no lo vamos a grabar eso no buenos días buenos días buenos días ¿a dónde vamos a hacer el cantero? ahora vamos a desayunar nuestro sitio favorito de ronda la rondeña ¿y qué hora es? esa es la once muy bien buena hora bueno entonces otros días ha sido peor otro día hacia la una no nos ha importado tampoco y hoy nos hemos levantado en ronda y hace mucho viento así que viene la vera el día de campo hoy nos vamos otra vez al campo pero bueno vamos cuando mi madre salga de trabajar que ya sale a las dos y media y ya nos vamos para el campo y comemos ahí otra vez como ayer a ver si os puedo enseñar el jardín tan precioso que tiene mi madre y y bueno pues sale tiene muchas flores de las que yo he dibujado para el reto de las flores que os enseñé pues tiene un montón de flores de esas entonces las vais a poder ver en vivo y en directo así que hoy espero que no se me olvide porque soy muy malota con los vlogs soy la peor bloguera de vlog con V del mundo bueno chicas pues ya he llegado al campo y quiero enseñaros las flores que os había comentado que tiene aquí mi madre que están ahora preciosas bueno aquí tiene un pequeño bueno este árbol no sé cuál es pero aquí en el pie del árbol tiene mirad estas que bonitas mirad es que están preciosas son como una especie de tulipanes pero con las hojas puntiagudas y por ejemplo mirad estos qué bonitos rosas mirad qué bonitos por favor mirad qué bonito se ve guau tan preciosos y estos que están aquí veis mirad qué bonitos estos es que ya se han abierto un poco más pero tan preciosos y luego este es el huerto de tulipanes bueno tulipanes y margaritas porque por ejemplo estas de aquí son margaritas veis son margaritas con el centro amarillo y y rosas por fuera así rosa clarito preciosas y luego bueno pues tiene estos que son como más atigrados que son tulipanes preciosos ese amarillo aquí tiene más colores ahora ya es que se han ido achuchurriendo y y ya no se ve tan tan bonito yo es que no he podido venir antes a verlos pero lo que queda son preciosos estos son esto es un rosal que ya también está un poco pochito pero no obstante sigue siendo precioso y mirad de estas margaritas que color tan bonito tienen veis estas amarillitas tirión salte del huerto de las flores corre que te van a regañar tire tirión sal venga muy bien pues nada este es el huerto de tulipanes y flores de mi madre ah mira aquí también hay más margaritas estas son como lilitas más bien son margaritas lilitas y aquí tiene una que es como muy extraña no sé pero igualmente preciosísima mirad que bonitas bueno chicas se acaba el fin de y como siempre soy un desastre sé los blogs me pasan y es que pues hoy he olvidado llevarme las baterías de la cámara y pues prácticamente ya he hecho algunas fotos y se me acabó la batería así que bueno pues doy por finalizado el blog es domingo por la noche además es un poco bastante tarde estamos haciendo la cena y nada mañana comienza la semana santa seguimos en ronda y vamos a hacer mucho y estamos de vacaciones así que les mandamos un beso y mañana voy a cortarme el pelo chau 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 chau